Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de David Agmes. Es un placer nuevamente estar subiendo video del día de hoy. Por petición de una suscriptora y persona que está trabajando conmigo en las asesorías personalizadas de Uruguay, vamos a hablar acerca de 10 puntos que nos demuestran que el contacto cero está funcionando. Voy a ir tocando todos y cada uno de ellos y a la vez tratando de dar una pequeña explicación, ¿vale? Si te gusta este video, dale like, suscríbete al canal y si quieres que hablemos de algún tema en especial, lo puedes dejar en la parte de abajo, ¿vale? Muy bien, el primer punto es, pasa por donde tú vives. Después de días de llevar aplicando el contacto cero, suele suceder que nuestro ex, de casualidad, de casualidad, pasa por donde nosotros vivimos, trabajamos o de casualidad se le ocurre ir al mismo gimnasio donde nosotros llegamos. Y eso es una clara muestra de que tu ex trata de una u otra forma de tener algún tipo de contacto contigo. Entonces esa es una clara muestra de que el contacto cero está funcionando. El segundo punto es, los celos. Tu ex te va a celar por una foto que subas, tal vez acompañado de algún compañero o compañera de la escuela y te va a decir, ah, claro, ahora como andas soltero ya puedes hacer lo que quieras, como andas soltera andas haciendo de tu vida lo que quieras, un torbellino de diversiones, ¿no? Y te va a empezar a celar por cualquier cosa, por cualquier cosa, aunque sea algo pequeño. O qué bien que se te ve disfrutando de tu vida, ¿no? O qué bien que tienes dinero para invertir en el gimnasio. Son cosas que demuestran celos, son cosas que demuestran que tu ex realmente está sintiendo los efectos del contacto cero. También tenemos lo que es, va a preguntar por ti. Probablemente, probablemente tu ex tenga algún familiar, tengan algún amigo en común, perdón, o contacto con algún familiar tuyo. Lo más común es que suele preguntar, y Adrián, ¿cómo está? Y Elizabeth, ¿cómo se encuentra? Y Juan, ¿cómo le está yendo? ¿Cómo está la universidad? Y probablemente a ti te digan, oye, me acaba de preguntar tu ex por ti. Esa es una clara muestra de que tu ex empieza a sentir tu ausencia, quiere saber algo de ti, necesita saber algo de ti. Y por ello, por ello, empieza a tratar de investigar, saber por qué ya no apareces, por qué de pronto desapareciste de su vida. Otro que es muy común son las llamadas perdidas. Llamadas perdidas de pronto a las dos de la mañana. Esto le pasó a una suscriptora que está trabajando conmigo en las asesorías personalizadas. Así es que, querida, si ves esto, es para ti. Su ex le hace una llamada perdida después de, creo, 18, 19 días de contacto cero a las dos y media de la mañana. Esto es muy común. Principalmente va a suceder los viernes, sábados, que son los días en los que suelen salir, o a veces simplemente puede surgir porque te extrañó y quiso hacerte un cebo. Esto, considera que esto es un cebo. Esto es un cebo, primeras muestras de interés por ti, primeras muestras de que el contacto cero le está haciendo efecto, le está funcionando. Muy bien. Otra que es muy diferente, otra que es muy diferente a la que acabo de mencionar es, te va a llamar. En este caso, la diferencia es que en la otra solo te hace una llamada perdida y ya, cuelga. Y en este caso, es una llamada en la cual te pregunta, ¿cómo estás? Un simple ¿cómo estás? Oye, no he sabido de ti, ¿cómo estás? Él quiere saber de ti. Él quiere tratar de investigar por qué razón ya no estás en su mapa, en su mapa, perdón, por qué razón desapareciste de su radar y se te ve tan bien por ahí disfrutando de tu vida, ¿no? Esto es una clara muestra también de que tu ex comienza a extrañarte, comienza a sentir tu ausencia y esto te debe hacer sentir bien porque significa que el contacto cero está funcionando a la perfección. Muy bien. Otro punto que es muy importante es, va a buscar alguna excusa para hablarte. Una excusa es diferente a lo de los celos. ¿Por qué? En el caso de una suscriptora de Argentina, con la que estoy trabajando también en las asesorías personalizadas, ella me comenta que su ex la busca para pedirle un pendrive. O sea, un pendrive, ¿en serio? Un pendrive que ni se acordaba que lo tenía y se lo pide y bueno. Y eso fue hace como unos 10 días aproximadamente. Y hoy en la mañana, justo antes de que yo hiciera este video, el sujeto le marcó para pedirle prestado una camisa. ¿Es en serio? ¿Le pides una camisa a tu ex de la cual pasaste, de la cual te valió un cacahuate dejarla y con la cual no has tenido comunicación para pedirle una playera? Ese tipo de excusas, por si llega a suceder, prueba clara de que el contacto cero está funcionando. Sorry, estoy viendo una lista porque tuve que hacer un pequeño bosquejito para llevar un control de los puntos. Muy bien. El otro punto que es uno muy discutido, que muchos suscriptores y personas de las que están trabajando en mis asesorías personalizadas les sucede es que su ex los bloquea y luego los desbloquea. Y los vuelve a bloquear y los vuelve a desbloquear y me preguntan ¿por qué hace eso? Claro, porque el contacto cero le está funcionando. Cuando alguien te bloquea implica una carga emocional muy fuerte. Implica que tú y ella tienen una especie de conexión emocional demasiado fuerte que, una de dos, o es porque no tolera verte disfrutando de tu vida, porque obviamente eso es lo que hacemos cuando empezamos con las asesorías personalizadas, o simplemente porque quiere hacerte sentir mal, quiere provocar una reacción en ti. Quiere provocar que le preguntes, oye ¿por qué me bloqueaste? Entonces, esa es una clara muestra sin que ellos se den cuenta. Están dando claras muestras de que tu contacto cero está funcionando, de que el contacto cero está funcionando. Y otra muy, muy, muy común, muy común que suele suceder, que es una de sus últimas técnicas cuando las demás no funcionan, porque en las asesorías personalizadas que llevamos a cabo con las personas con las que estoy trabajando, lo importante es que ellos me avisen o me están comunicando que estas cosas les pasan y yo les voy explicando el porqué de cada una de ellas, para que no se equivoquen, para que no cometan errores. Entonces, como ellos no se equivocan y hacen bien las cosas, suele suceder que a su ex no le queda otra opción más que recurrir al te extraño, al me haces falta, al hoy pensé en ti, hoy te soñé. Otro muy común es hoy pasé por donde siempre tomábamos café y no sé, se me derramó una lágrima. Me ha pasado cada caso, de verdad, en serio. O sea, te dejan y después te andan mandando estos mensajes diciéndote que te extrañan y eso es una clarísima muestra de que el contacto cero, de que el contacto cero está funcionando, de que ya tiene intenciones de saber de ti y que tiene ganas de estar contigo, de que comienza a sentir esa ausencia, de que te comienza a extrañar. Muy bien, y aquí es donde debemos intensificar la estrategia para no perder todo eso que vamos ganando. Y la última y cerramos con broche de oro, con la que de plano cerramos con broche de oro, es la siguiente. Tu ex te dice que te ama, que te ama y ya, punto. Nada más te dice, quiero que sepas que te amo y punto. Y tú te quedas como, ¿what? O sea, ¿en serio? ¿Te dice que te ama y ya? ¿Y se va y se aleja? O sea, ni siquiera un, quiero volver contigo, ni siquiera un, oye, quiero hablar contigo. No, 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 no. Esa primero que nada es un cebo. Es una prueba que ella te está atendiendo, una trampa para ver si tú caes, pero, pero aquí viene a todo, siempre hay que verle el lado positivo. También, sin darse cuenta, ella cae en un punto muy importante. Empieza a demostrar interés, está demostrando que el contacto cero está funcionando. Cuando ellos te hacen este tipo de trampas, te demuestran que el contacto cero está haciendo efecto y que ellos ya empiezan a dudar de su decisión, que ellos quieren regresar, pero no saben cómo acercarse o no saben cómo tratar de interactuar contigo. Algunas veces lo hacen para medir tu nivel de interés, lo cual en sí significa que sienten interés por ti. Eso es bueno, o sea, esto son, esto es como que la prueba definitiva o las pruebas definitivas de que el contacto cero funciona, a diferencia de lo que dicen algunos coach, que no quiero mencionar porque de plano son unos idiotas. Pero bueno, voy a enumerar entonces todos y cada uno. Llamadas perdidas es la primera, celos es la segunda, preguntar por ti con familiares o amigos, intentar discutir contigo por cualquier razón, hasta por pleitos que ya pasaron. Va a buscar alguna excusa para hablar contigo lo del pendrive, una playera que se le olvidó el alimento del perro en tu casa. Te llamará para preguntar cómo estás, pasará por donde tú vives, por tu trabajo o de casualidad se va a inscribir en el mismo gimnasio que tú. Te estará bloqueando a cada momento, lo cual implica una gran carga emocional que está dirigida hacia ti. Y por último, las últimas dos, una es te dirá que te extraña, que digamos que es como la punta de la lanza y la segunda te dirá que te ama. Muy bien, ojalá que este video te pueda servir y yo estoy seguro que alguno de estos puntos aplica para ti. Si tú estás en mis asesorías personalizadas, obviamente yo ya esto te lo he dicho, pero subo este video para aquellos que no están en las asesorías. Si deseas, hoy, hoy tengo una sorpresa para ti, para todos los que están siguiendo este canal. A la primera persona que se comunique conmigo, le voy a regalar una asesoría personalizada de cinco semanas conmigo, en la cual trabajará mano a mano para poder lograr su objetivo, recuperarse a la vez que recupera a su ex. Y para las cinco primeras personas que me contacten, se les hará un descuento del 75% en las asesorías personalizadas. Cinco semanas de asesorías conmigo, en las cuales vamos a tratar de conseguir sí o sí tus resultados. No va a ser fácil, va a ser un camino muy difícil, requiere de mucho esfuerzo y de disciplina, pero te invito a que hagas el intento, a que pruebes algo diferente, a que veas que nosotros, este canal viene a marcar la diferencia, que este canal, aunque es pequeño, viene a hacer la diferencia. Pregunta con cualquiera de los que comenta en los videos, todos ellos te van a decir que una asesoría conmigo es como ganarse un amigo, es como ganarse un familiar, un hermano, lo que tú quieras, porque voy a estar mano a mano contigo en todo momento. Ya no estás solo, cuentas conmigo. Mi nombre es David Agnes, no lo pienses, búscame. Chao, hasta la próxima.